Es el final En este momento, yo voy a proteger todo ¡Déjate! 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 Muy buenas chicos, ¿cómo han estado? Comenzamos con un nuevo video Esta vez el B1F del Rey Kage Y les traigo esta formación del País del Trono Porque es primordial tener ninjas trueno Hay que tener en cuenta que es primordial tener ninjas trueno Porque se allí nos va a cegar Entonces, tenemos que por los talentos son estos Primeramente con esta formación voy a causar daño de aria con buffo No voy a utilizar reset todavía Podemos utilizar reset, pero se la voy a explicar en otra formación free Ahorita como veo que tengo poco poder Y veo que tengo muchas esotéricas de daño de aria Voy a utilizar esto Entonces, voy a quitarme todo el poder como veo acá Y nos vamos preparando de una vez Para el B1F Como les dije, la formación se juega con daño de aria Y es que el fortalecimiento de ninjas de rayo con el campo de Rui El buffo de Samui va a hacer que Sakarui pegue muchísimo más Y el básico pega brutal Así que va de maravilla para este B1F Podemos utilizar los clones también Pero no lo recomiendo para nada Lo utilizaremos, no sé, después con la formación free que les dé Ahora, sobre las alternativas de esta formación Que tenemos todos los ninjas que sean tipo rayo Y si van a ir con ninjas del pez del trueno Porque tienen a Samui Los pueden colocar para más buffo y esas cosas Entonces, si no los tienen Esperen a la formación que les voy a dar después de esta partida de B1F Y eso es todo chicos Encontrar la confluencia y que sea rayo por el Shi Primeramente eso Porque vamos a estar, no sé, una eternidad con Shi Y ese no es el punto Podemos utilizar los clones Pero para esta formación no lo recomiendo Sino para la siguiente formación que les dé Ahora, a darle chicos Cómo nos atacar En el momento La campanita Es una buena La campanita Para la espada Ahora muy bien chicos, vamos con la formación super mega free Y la anterior era frío, era esta Lo mismo, pero más barato Esta es super mega free, o sea que apenas comiencen el juego, ustedes lo pueden dar Menos es Iruka, pero no tiene nada que ver Entonces, por los talentos tenemos que vamos a utilizar el reset Pero ahora con los clones, porque tenemos al Iruka que nos va a dar esos escudos Así que acomodamos el spawn de las tropas y más nada Y aquí por Manco estoy usando el poder, así que tendré que quitar otra vez eso Chicos, para jugar esta formación, vamos a pegar un básico O vamos a intentar quitarle un poquito de vida a alguien Y luego lanzamos la esoterica Manco ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Como me falta energía Ya le colocamos el 10 de energía más y le damos Por otro lado, ya que me doy cuenta, también faltó la esoterica de Pakkun Colocamos rápidamente la esoterica de Pakkun Y eso es todo chicos Vean cómo se juega, a lo mejor les dejo un poquito subtítulos o algo así Y recuerden chicos, hagan daños básicos Bájenle un poco la vida a los enemigos Y luego lanzan la esoterica para poder resistir Eso es todo chicos, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!